...menos por tocarse el corazón, cuando acá se viene, atención, la chata tocando bien, parece interesante, parece el primero de Juárez, ¡CENTROOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! 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 con la puerta abierta, sin el pararrayos de frente, y y la Mary Thompson, apareció el centro de Blanca Solís, tiempo, espacio, forma, velocidades igual a distancia sobre tiempo, ya lo ganan las bravas lácticas, 1 a 0. El pase filtrado de Yasmín Cáceres, que ha sido de lo más incisivo en este partido, es maravilloso. Para Blanca Solís, que le manda ese servicio a Mayra Delgadillo y la firma para así.